¿Qué son las diferencias que tenemos con Venezuela? Es que los problemas de Venezuela son hechos en Venezuela, no son hechos en Colombia o en otras partes del mundo. No peleamos por los medios de comunicación ni por los micrófonos y yo me referiría a una frase que le dijo un expresidente colombiano a otro hace algún tiempo. Yo no peleo peleando sino peleo pensando y pensando lo único que podemos hacer en este momento es comparar ese modelo que... ...está rigiendo en Venezuela y en otros países con el modelo de la tercera vía que hemos aplicado en Colombia. Nosotros tenemos una política monetaria seria que hemos logrado bajar la inflación y mantenerla en un rango entre el 2 y el 4%. Este año se prevé que va a ser el 4% o un poquito más. La inflación en Venezuela está por encima del 200%. El desempleo en Venezuela ha subido en los últimos 5 años un 50%. En Colombia se ha bajado un 30%. El desempleo en Venezuela ha subido en Venezuela. El desempleo en Venezuela ha subido en Venezuela.